Música ¿Qué tal familia? Serán ustedes bienvenidos a este su espacio, a este su canal Lalo Manzano Comedia Y hoy tengo un invitado de lujo Un fenómeno en la comedia Él pertenece a un dueto Extraordinario que se llama Los Masca Brothers Y crean que él maneja Una comedia ligera Desquisita de mis grandes ídolos Y vamos al maestro Germán Ortega Oiga, le dice a un tartamudo Va a querer su taco Con salsa o sin salsa Le pongo salsa Y dice, sí, 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 sí Sin salsa Oh, ya le puse Qué bonito chiste Familia esposa Si les gustó el chiste de mi hermano Germán Ortega Masca Brothers, por favor Denle like, compártanlo, suscríbanse al canal Y lo más importante, déjenme sus comentarios Para que sigamos retroalimentando este canal Muchas gracias a todos Mi nombre es Laro Manzano Que Dios los bendiga Los amo Cuau!